Al frente, y dicen sí, a ver, para el tiempo. Vamos arriba, 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 vamos que esto sigue, vamos que esto sigue. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Queda, que poco queda, de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras, queda. Queda, solo el silencio, te hace extrañar. La noche brilla y larga, la noche que no acaba. Solo el silencio, eso queda, ¿sabes? Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se deja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. Nada. ¡Adiós, otra tía! ¡Sí! ¡Adiós, otra tía! ¡Adiós, mira! Queda. Queda poca ternura, y alguna vez haciendo una locura, con beso y a la fuerza queda, 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 un gesto amable para no ser. La vida insoportable Y así ahogar las penas Solo Eso queda Eso no queda Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Fusada porque De nada De que hablar Nada Solo queda Las ganas De llorar Al ver que nuestro Nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Y así ahogar Que no hay nada De que hablar Nada D ¡Gracias!